¡Suscríbete al canal! Aquí se introdujeron algunos nuevos conceptos, como los wallruns, como los propios jetpacks, los especialistas, incluso una nueva generación de jugadores. Los conocidos jetpackers, pero bueno, hoy vamos a hablar de un concepto nuevo que se inventó antes, el aimbot. Los aimbot eran programas que se utilizaban para apuntar de forma automática. Obviamente esto era totalmente ilegal y considerado hackeo, y si te pillaban, te baneaban permanentemente. ¡Qué suerte que a ti nunca te pillaran! ¿Verdad, Tojor? ¡Vaya, Giorgio! ¡Cuánto tiempo! ¿Alumnos? Os presento a Giorgio. Es fundador de Heretics, es jugador de Heretics, es youtuber y es de cualquier cosa en la que se pueda valer el éxito. ¿Le has contado ya a tus alumnos cómo se pierde la final de un campeonato mundial en los últimos 30 segundos? ¿Qué quieres, Giorgio? Lo que me pertenece, ni más ni menos. Tu mejor alumno contra el mío. Interesante, me parece justo. Pero no tendrás nada que hacer contra mi mejor alumno. Sube tu mejor jugada de Call of Duty a Twitter y utiliza uno de estos dos hashtags. Los elegidos se enfrentarán en la arena y el ganador se llevará este increíble pack. Pero la fiesta no termina. Con estos códigos conseguirás un 20% de descuento en todos los productos ozón y en la DR200 de Drift. Que el cole no te impida seguir jugando. ¿Qué es un Imbot? Voy a suspender.